Grabando Sueño, ilusiones tengo en mi corazón Quiero darle a mami una mansión Para que clavar garra como león Para poder llegar a ese destino El camino es difícil Nunca ha sido tan fácil Es un camino constante Pero, pero, ya estoy esperando Mi oportunidad para salirte pegando Con F3 volando con los míos al lado Disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado Por lo que hemos luchado Talla blanco pero vuelta la rifla Tengo mi mente focada en la cima Orgullosa, mi madre me verá en Tarima Cumpliendo mis sueños Lo que ella siempre quería es en tu futuro Tendrá miles de gente sin frente Pero, para lograr eso Tengo que trabajar en el presente Una misión, una visión Es lo que yo tengo en mi corazón Me siento incompleto cuando no estoy escribiendo Tengo una canción Mi vida en la music Sin ella yo me siento inútil No le encuentro sentido Me siento cautivo Porque esta es mi pasión Sueños brotan en mi alma Hasta que no los tenga No habrá calma Sin esfuerzo no hay nada Lo conseguiré Este es mi pasión Yo estoy esperando Mi oportunidad para salirte pegando Un F3 volando con los míos al lado Disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado Por lo que hemos luchado De ir manejando Una que me se cierra por todos los estados Con los que me apoyaron La vida es un regalo Haz lo que sueños Intenta materializarlo No te quedes sin intentarlo Yo Yo Ey Rafael Suazo Ey Dímela One P Te quedes sin intentarlo Te quedes sin intentarlo Tengo una canción Te quedes sin intentarlo Y el sol Te quedes sin intentarlo Gracias.